La Administración Distrital de Barranca Bermeja ha dado inicio a la cuarta entrega del programa de alimentación escolar PAE. La Secretaría de Educación es muy importante que a pesar de las circunstancias que se encuentra atravesando el país, se está luchando y consiguiendo todo lo que es la ración para preparar en casa, todos los alimentos que conforman la ración para preparar en casa, para que nuestros estudiantes beneficiarios del PAE puedan gozar de este beneficio para continuar con sus actividades académicas desde casa. Niños, niñas y adolescentes son los beneficiarios del PAE en las distintas instituciones educativas oficiales del distrito. Me parece muy bien, muy bueno, se le agradece a esta cuota alimentaria que nos están dando porque ahora por ese paro todo está costoso, demasiado costoso y está cerrado todas las vías. Entonces, es muy agradecida. Puntual hay unos que se atrasan un poquito, pero por la cuestión de transporte y con estos paros que han habido, pero sí una gran cosa para hay familias que inclusive no tienen y esto es una casualidad muy buena para ellos. Me parece bien, ya con esta es la cuarta vez que le retiro a él su cosa de alimentación todos los meses que le entrega el programa PAE a los estudiantes de acá de Ciudadela Educativa en Magdalena, México. Los estudiantes reciben la ración para preparar en casa que aporta nutrición saludable para que cumplan con éxito sus jornadas de trabajo académico en el hogar, han dicho los responsables de este programa.